Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted por la plataforma Colecti Y vos, este día lunes, lunes 18, 18 de mayo de 2020, hay que mirar el calendario porque uno anda medio confundido Parece ser que todos los días son lo mismo, pero estamos lunes arrancando una nueva semana De este mayo en este año súper complejo que parecía que iba a pintar bien, simbólicamente, ¿no? 2020, pero no, es un año que se nos ha venido con una carga muy, muy pesada Y que nos desafía como personas y como ciudadanos, como seres políticos también Usted lo está viendo en el otro pedacito de la pantalla, está un personaje que probablemente usted lo conozca Es sociólogo, con otros estudios, profesor universitario, hace muchos comentarios en televisión, participa en redes, participa en debates David Chávez con nosotros, David, buenos días o buenas tardes o buenas noches, gracias por aceptar la llamada Javier, un enorme gusto estar en tu programa, en Palabras Sueltas, siempre es grato poder charlar con vos Y bueno, un saludo afectuoso a las amigas y amigas que nos escuchan en esta peculiar, difícil y dolorosa situación que nos ha tocado vivir en el Ecuador Es riesgosa la pregunta que te voy a hacer, pero la hago, ¿no? No digo riesgosa porque quizá no acierte en el concepto del tiempo Pero digamos que en mayo del 68, para una buena cantidad de personas en este planeta Los marcó, nos marcó Filosofía, música, cine, una manera de entender la política Después México, no solo París o Francia ¿Tú por dónde andabas en mayo del 68? Creo que no era ni un proyecto todavía de ser humano en ese momento Así que, no, 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 digamos, personalmente no me conozco La experiencia de mayo del 68 ha marcado mucho de mi formación política e intelectual Pero creo que no era ni un proyecto de ser humano en ese momento Los pitagóricos hubiesen dicho que eras apenas una monada, ¿no? Ese puntito Para ellos era una suerte de Dios, pero era una cosa incluso antes que el átomo Y seguramente eras ese puntito vagando, quién sabe, por qué lado del infinito, ¿no? Sí, sí, o la forma más primigenia de la potencialidad aristotélica Que era otra cosa que se decía en esos tiempos Sí, decía eso, o empezaba con eso, David Porque no sé si te imaginaste que a ti, a tu gente más cercana, a tu compañera, a tu hijo Se te hubiese ocurrido que te hubiese tocado vivir una cosa así, esta pesadilla ¿Se te pasó alguna vez por la cabeza, a pesar de que quizá alguna vez viste esas películas apocalípticas de Hollywood? A ver, yo creo que Hollywood nos ha preparado como nos prepara Hollywood para estas cosas, ¿no? Como esto que es algo inminente que puede pasar en cualquier momento Pero que en realidad no nos la creemos nunca O sea, que sabemos que pareciera que nunca va a pasar Hay un efecto curioso, digamos, no podemos detenernos mucho en eso Pero hay un efecto ideológico curioso Que esto de repetir y ponerlo como tan inminente en la industria cultural Es un modo de ratificar que no va a pasar nada Y que el orden establecido es perfecto Y que el orden establecido es el que tiene que ser Y es el que tenemos que aceptar Lo decían dos filósofos marxistas Frederick Jameson y Slavoj Zizek Dicen esto, repiten, creo que la frase es de Jameson, me parece De que Hollywood nos ha acostumbrado a imaginar más el fin del mundo El apocalipsis total, antes que el fin del capitalismo Y parece que en ese juego complejo De legitimar el capitalismo a partir del apocalipsis Es como nos fueron preparando para vivir esto Y curiosamente muchas de las representaciones ideológicas Que estamos teniendo en este preciso momento En este país, en estos días Que se ha legalizado la dictadura empresarial en el Ecuador Estamos viendo que es más fácil que muera mucha gente Por ejemplo, a tocar al capitalismo Es decir, un efecto perverso en aquello de haber visto Tanta película de zombie Tanta película de enfermedad y epidemia Que creo que al final tiene unas raíces muy profundas No vamos a decir que Hollywood es El aparato de propaganda exclusivo Ni mucho menos de ninguna lectura simplista Pero creo que en esas representaciones ideológicas Hay contenidos muy profundos Que al final explican cómo culturalmente nos experimentamos Cuando digo culturalmente No digo un ejercicio intelectual, abstracto, filosófico Digo, es cómo en el día a día Como bien has dicho En la convivencia de la casa En la convivencia familiar Vamos procesando en nuestra cotidianidad Este peculiar momento que estamos viviendo Y creo que ya vivirlo Sí es algo que no lo habíamos imaginado Así, concreta, materialmente Nunca Es decir, más bien Esa ideología nos sirvió siempre para pensar El capitalismo nos protege Recuerda que siempre ante cualquier pandemia Invasión extraterrestre O lo que fuese Los Estados Unidos estaban ahí para protegernos Ahora andan contratando mercenarios Para intentar dar golpe de Estado En ciertos países Pero no nos han protegido de nada Y los Estados Unidos es el país Que peor maneja la pandemia Entre los países del mundo desarrollado Uno de esos ciertos países Indudablemente es Venezuela Donde han fracasado Y han quedado ridículos Frente a la faz del planeta entero Porque hasta hace muy poco Intentaron de la manera más cruenta Un golpe de Estado Hace poquitos días En Venezuela Y han vuelto a fracasar Pero tu lectura es súper interesante Yo no la había jalado por ahí Citas por lo menos a dos filósofos Todo puede acabar Pero menos el capitalismo Exactamente Claro, hay un juego perverso ideológico en eso Es algo así Como Bueno, justo estos dos autores Suelen decir que el mejor ejemplo De la ideología Como entendido Como estas ideas Que legitiman el orden social No necesariamente falsas Esa idea de Que en cierto marxismo Se discutió mucho De la falsa conciencia Podría no ser así Pero esta forma De imponer ciertas ideas Digámoslo Si La forma ideal La forma perfecta Paradigmática En términos históricos De eso Ha sido la religión Y si uno piensa En el carácter milenarista Inclusive mesiánico De cierta religiosidad Principalmente De la Judeocristiana De la que somos herederos Siempre vas a encontrar Ese componente De un orden Que está más allá Y que prevalece Por sobre la contingencia humana Que en un momento dado Se va a terminar Lo fascinante De la ideología Del capitalismo tardío Hay mucha gente Que ha pensado en esto Es que ha ocupado Ese lugar Del más allá O de esa Especie de orden Que está por sobre La contingencia humana Una especie de orden Trascendente Que prevalece Y que puede acabar La pandemia Puede acabar Con mucha Con buena parte De la humanidad Pueden venir guerras Puede venir todo Pero lo que va a prevalecer Tal cual El reino de Dios Tal cual La eclesia medieval Que va a prevalecer Después del fin del mundo El orden capitalista Sus formas políticas Sus formas culturales Han logrado Configurar Esta conciencia Que para mí es Vuelvo sobre eso Para nosotros Es una conciencia práctica No es una conciencia intelectual No es que la gente En la cotidianidad Peor en la pandemia Está pensando Y haciendo una teorización Sobre esto Vive Todos los días Ese orden Del mundo capitalista Como si fuese El orden trascendental Natural Humano Que nunca va a ser Trastocado Pero de todas maneras Hay paradojas Y esto no se puede evitar Siempre se escaparán Por los intersticios Contradiciones Y digo Paradojas Porque con estas dos leyes Que se aprueban Entre gallos Y medianoche Esta derecha ecuatoriana No descansa Estimulada Por una derecha planetaria Ahí están las instituciones Como el Fondo Monetario Internacional El Banco Mundial Esta derecha Aprovecha la pandemia Destruye todo concepto posible De ética No espera Que volvamos A una cierta normalidad Para que haya un debate Más honesto Sobre las leyes Que se van a aprobar Pero digo Queda evidenciada La brutalidad Del sistema capitalista Porque hoy Más que nunca A la fuerza de trabajo Que es la que genera valor Se la está maltratando A más no poder El teletrabajo Puede extender Tus horas de trabajo Sin remuneraciones Adicionales Se deja librada A su suerte A la fuerza laboral Para que negocie Con el capital Sabiendo todos nosotros Que en esa relación El capital Siempre será Más poderoso ¿Ha quedado evidenciado eso? Esa miseria Del capitalismo Indudablemente Que es una condición esencial Del capitalismo Es decir Se suele pensar Que hay Efectos anómalos Que estas son situaciones Anómalas del capitalismo Y hay que cambiar Completamente nuestra mirada Sobre eso Esta es la forma De funcionamiento Normal del capitalismo Tan es así Que la pandemia Lo que ha hecho Es radicalizar Ciertas lógicas Que ya estaban presentes Tengamos en cuenta En el plazo más corto Que el capitalismo mundial No había salido del todo Y no había logrado resolver Los graves efectos Que produjo Su caída financiera Del 2008 Todavía estábamos viviendo Esos coletazos Todavía Europa Por ejemplo No terminaba De despegar De los gravísimos efectos Que produjo esa crisis Para tomar solo un dato En general En los países más afectados Las tasas de desempleo Que produjo esa crisis Habían sido No habían podido ser Bajadas Al momento anterior En ninguno De los países más afectados Ni en España Ni en Grecia Etcétera Entonces Veníamos viendo Hemos visto Un efecto de la crisis En el 2008 Fue el efecto Trump En los Estados Unidos Es decir Este retazgo De ciertos sectores Que los llevó Hacia la derecha Pero era un síntoma De que La gente estaba viviendo Los efectos De la crisis de 2008 Nos veníamos de eso Hace pocos meses Estábamos viendo Cómo se enfrentaban China y Estados Unidos Poniendo un poco en riesgo La estabilidad De toda la economía mundial Por su Por su guerra comercial Lo que hizo la pandemia Es agudizar Porque mostró Las vulnerabilidades Del capitalismo Es decir Mostró que es Un diseño social Que Cuando estamos pensando En la necesidad De la vida en común Es completamente Contraproducente Y es completamente débil Para garantizar La vida en común Es decir Cuando se acabó La ganancia Cuando ya no es posible La ganancia Cuando se interrumpen Hay un factor clave Cuando se interrumpen Los flujos De la circulación Para el capital Marx te decía Una frase que a mí me encanta Que es esta de La clave del capitalismo Es ese salto de muerte Que dan las mercancías Al convertirse en dinero Que es como un modo De entender así En chiquito Cómo funciona el capitalismo La clave es la circulación La clave es que Todo el tiempo Estén circulando bienes Por eso nos hacen Consumir Como nos hacen Consumir Por eso tenemos Que cambiar de celular Cada año Aunque no sea necesario Pero tenemos Que cambiar de celular Tenemos Porque si no La ganancia capitalista No opera Lo que la pandemia Ha hecho Es que en esa lógica Que ya venía siendo Cada vez más salvaje Del propio capitalismo mundial Además ha mostrado Sus vulnerabilidades Porque le ha ido Cortando estos flujos Es decir Este detenimiento Que estamos viviendo Ha hecho que El capitalismo Entre en una situación Más crítica todavía Pero que su salida Política sea Por otro lado Tremendamente autoritaria Que es lo que estamos viendo Sobre todo en el caso nuestro Justo lo que ha señalado Cuando en otros países Inclusive en el capitalismo central Al menos se ha frenado Un poco el neoliberalismo Y se ha dicho Bueno, quizás es necesario Aunque sea como parches Tomar medidas de otro tipo Para poder reconstituir Este efecto O salir de este Efecto negativo Que produce el corte De la circulación De capital Como garantizar el empleo Como garantizar salarios Para que después Haya quien compre Las mercancías De los capitalistas Y también Y también Y también Perdona las interrupciones Y también porque Esta pandemia Demostró Ha demostrado Claro que en Ecuador Hay ciegos Que ni siquiera van a ver Eso, ¿no? Ha demostrado Que tenemos que Proteger al Estado Fortalecer al Estado Por ejemplo Los sistemas De sanidad pública En esos contextos Capitalistas Incluso Desarrollados Del centro de Europa Y todo eso Un sistema público Sanitario Debilitado Era lo peor Y entonces Algunos han llegado A la conclusión Aún en medio Del capitalismo Que es mejor Fortalecer al sistema Sanitario público Frente a los riesgos Que podríamos tener A futuro En el caso ecuatoriano No se ha discutido De eso En el caso ecuatoriano Ni siquiera se han Ruborizado De la manera Cómo Debilitaron Al sistema Público De salud De la manera Cómo atacaron Sistemáticamente Al Estado De la manera Cómo nos han querido Convencer Que el problema Es el Estado Y que no pasa nada Con el mercado Sí Hay un número De trampas De trampas Ideológico-políticas Que han estado En juego Durante todos Estos tres años Una de ellas Es precisamente Esta de Volver A este Anquilosado Y viejo Discurso Del Estado No sirve para nada Y del Estado Tiene que ser Achicado Y reducido Y disminuido Que ahí Siempre El neoliberalismo Está muy cargado De eufemismos Hace poco vi No sé si pudiste Ver un video Que circulaba En redes De unos cómicos Alemanes Que se burlaban Del neoliberalismo Que me encantó ¿Qué dice ese? No, yo no lo he visto ¿Qué dice ese? Había una parte En la que Bueno, era alguien Una chica Que fungía ahí De ideóloga De los neoliberales Hablaban de lo exitoso Que fue El proceso Iniciado en Chile Pero claro Había una parte Que me parecía Muy interesante Porque decía Quien le interpelaba Le decía Pero la idea ¿Cuál es la idea De la que ustedes De la que ustedes Están hablando? Y ella le decía Bueno, de que Hacer más ricos A los ricos Es bueno Para toda la sociedad Y ella decía Pero es una idea Absurda ¿Cómo lo van a hacer? Y ella mostraba Un gráfico enorme De todas las universidades De todas las universidades Institutos Financieras Todos los que se pusieron En aquella tarea Ideológica De convencernos Efectivamente De la absurda idea Es completamente absurda De que hacer más ricos A los ricos Nos beneficia A todos En algún momento Y eso es lo que es El neoliberalismo Y no se han movido Un centímetro Porque es un dogma De fe No se han movido Un centímetro O sea Para mí En el caso ecuatoriano La figura paradigmática De eso Es Alberto Dajé O sea Como el fracasado Alberto Dajé Aquel que era el baluarte Punta de lanza Del neoliberalismo En los ochenta Y los noventa Que nos llevó A la catástrofe Del noventa y nueve Puede O Augusto de la Torre Que ha vuelto a aparecer Como otro De los gurús De los oráculos De los neoliberales Otro de los responsables De la catástrofe Del noventa y nueve Ahora aparecen Con las mismas ideas Porque bueno Yo podría creer Falta que traigan Falta que traigan Quería decir Que falta Que traigan A Ana Lucía Armijos Sí, sí, sí Es la única Para que el tridente Este completo Exactamente Es la única Que falta Me extraña de hecho Que no la hayan puesto Otra vez En la escena política Pero eso habla De una derecha Que no tiene ideas Porque es volver Sobre lo mismo Es además Hay estos trucos Estas trampas Que el ánimo De un debate democrático Deberíamos superar Resulta que Ellos que son Al final Ultraconservadores Las dos leyes Que acaban de aprobarse Lo único que muestran Es que es Volver a una situación Peor Toda una situación Bizarra Digamos Son los noventa Bizarros Volver a los noventa Pero con una serie Que en este país Que en este país Siempre se dijo Que estaba mal Pero ahora resulta No se trata No se trata No es Nicolás Maduro No es Díaz Canel No es Alberto Fernández Bill Gates Ha escrito hace poco Un artículo Diciendo Es necesario salvaguardar Los sistemas públicos De salud Es necesario fortalecer Que los países Los países ricos Ayuden a los países Subdesarrollados A fortalecer Sus estados Y sus sistemas públicos De salud Porque una pandemia No respeta fronteras Eso ha escrito Bill Gates Hace unas semanas Y acá Los señores De Tajix De La Torre Etcétera Aquilosados Atrasados Y provincianos Nos siguen insistiendo En que atacar Y destruir Y precarizar El ya precarizado Trabajo De las clases Trabajadoras De los sectores Populares De la situación Económica De los pequeños Y medianos Empresarios Que son otras víctimas Lamentablemente Hay sectores Que ideológicamente Creen estar cerca De los grandes Empresarios Pero no lo están Los pequeños Y medianos Empresarios Han sido Otras Más de las víctimas Del modelo Neoliberal Por una razón Que igual En el ánimo De un debate Democrático Creo que deberíamos También asumir Nuestros empresarios Son una farsa De empresarios Son principalmente Rentistas Es decir Gente que no produce Que vive de la especulación Y de la renta Por eso es que No les interesa El desarrollo económico Sostenido El mercado interno Todo esto Que se intentó hacer En el gobierno anterior No les interesa Porque en realidad Viven o de la exportación O de la importación O de la especulación financiera O la especulación comercial ¿Qué gran industria Tenemos en el Ecuador? Aquí los que apuestan Para la industria Aunque sean chiquitas Son los pequeños Y medianos empresarios Los grandes empresarios No Y eso ha sido histórico En el Ecuador Entonces La diferencia que existe Entre los pequeños Y medianos empresarios Y los grandes empresarios Es gigantesca Ahora David En tus lecturas ¿Qué va a pasar Con los trabajadores ecuatorianos? Bueno El panorama es muy poco alentador Es decir Ya de una situación Difícil Que es la que veníamos viviendo Porque la clave Para entender Lo de la pandemia Y la respuesta Del gobierno A la pandemia Es que No solo Que no revisaron En absoluto El programa Que ya venían Ejecutando Sino que lo aprovecharon Para agudizarlo Recrudecerlo Y volverlo Aún más salvaje De lo que ya era Es decir Uno llega a una situación A una situación absurda Como a pensar Que era mejor Que apliquen el programa Que querían aplicar en octubre Que el que quieren aplicar ahora Que es mucho peor Es decir Es octubre Octubre plus Digamos No es octubre Con un bonus track O sea Con mucho más Con muchas más Medidas agresivas Contra los trabajadores Veníamos ya De despidos masivos Tanto en el sector público Como en el sector privado Y el problema es que Claro Cuando además Además se quebranta Todo el orden institucional Se quebranta Toda la ley O sea Estamos viendo Un momento que además Está siendo aplaudido Por todos los sectores Que han sostenido a Moreno En el pacto Un momento en el que Sencillamente Se rompe el estado de derecho De la relación capital-trabajo El básico Claro Pero no es la primera vez Que rompen el estado de derecho El estado de derecho En el Ecuador El orden institucional Las reglas de juego democrático Liberal además Ni siquiera es otra cosa Es Juguemos dentro De las reglas de juego democrático Eso viene rompiéndose Desde que el señor Trujillo Decidió declararse El solito Constituyente Y mandó al tacho De la basura La constitución De Montecristi Yo lo decía En ese momento No quieren Porque recuerdas Que la propaganda Que ellos manejaban Era la de Vamos a rescatar El espíritu de Montecristi Que según ellos Se había perdido Y no Lo que hicieron es Resucitar al Al zombie de San Golqui Digámoslo así Es decir A ese espíritu Más bien Neoliberal De aquella constitución De cuartel En donde estuvieron Varios de los Prohombres Que salieron de sus tumbas Hablando de apocalipsis Zombie En estos tres años La de 2008 La cambiaron De vuelta Para la de 1998 Recordamos Precisamente Que se terminó En un cuartel Esa constitución Que Osvaldo Hurtado Fue pieza clave De esa constitución Es que Otro de los sectores Públicos Duramente golpeados Probablemente Tú tengas lecturas Porque estás vinculado A ese sector Es el académico Lo que se hace Con las universidades Y con la educación Pública Es imperdonable También Indudablemente Y además Con un sinnúmero De mentiras Y con una campaña Que No Yo No puedo decirlo De otra manera Es una campaña Que produce Náuseas De muchos Periodistas Que se han dedicado A la ingrata Labor A la triste Labor De tratar De desprestigiar A las universidades Públicas O sea Puede haber gente Más infame Es decir Es difícil Pensar Que alguien Pueda llegar A esos niveles De infamia Con mentiras Además Con un sinnúmero Bueno Lo que acostumbran Lo que acostumbran He podido conversar Con algunos colegas A los que les he llamado La atención Sobre algo Muchos Callaron Vieron con indiferencia E inclusive Apoyaron Cuando se hacían Campañas De desprestigio Con infamias Y mentiras A otra gente Con la cual No concordaban Políticamente Y me refiero Específicamente Al correísmo Nosotros Trataba el correísmo Muchos profesores Universitarios Aplaudían La campaña De desprestigio De Esta especie De De destrucción De la persona A partir De echarle Lodo encima Más allá De si ha cometido O no alguna infracción Ahora nos están Haciendo eso A los profesores Universitarios Porque además Ahí es Lo mismo Lodo con ventilador Para todo el mundo Todos son Corruptos Ha habido gente De la propia academia Que se ha llegado A escribir Estupideces Perdón que lo diga Pero son estupideces Como que Los profesores Universitarios Ganamos casi Como un profesor De Harvard Yo voy a Exigir en algún lado Que me paguen Todo lo que no Me han estado pagando En todos estos años Que es un montoncísimo De plata Pero bueno Ese tipo Sería un montoncísimo De plata Sí, sí, sería De ser cierto Digamos Y es Es ese espíritu Muy, muy 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 Descompuesto Que ha caracterizado A la derecha De estos años O sea Este que Este espíritu Lleno de cinismo Lleno de Absoluta Inmoralidad Absoluta falta De ética En todos los órdenes Que les deba Precisamente A justificar Porque al final Es eso Justificar Esta agresión A los derechos Básicos De la población Y de la población Más pobre En la universidad Pública En lo restringido Que es el acceso A la universidad Pública Que todavía Nosotros no cubrimos Siquiera la demanda La demanda Básica Pero nota que Ahí hay Ya en el trasfondo Hay un modo De entender El Estado Lo público La inclusión La democracia La democracia En un sentido fuerte Porque la democracia No es que Unos señoritos Tengan unos partidos Políticos Y unas señoritas Digamos Tengan unos partidos Políticos Y entre ellos En unas camarillas Disputen Quién maneja el Estado Es lograr Incluir a la gente Desde lo más básico Porque si la gente No es incluida En términos de servicios De salud De educación pública Difícilmente va a pasar A la discusión Sobre cuáles son Los mecanismos De la representación Política Más importantes Porque está ocupado Resolver otras cosas Ahora Cualquier salud Y educación Es lo más antidemocrático Que puede haber Porque implica Expulsar a un montón De gente Del acceso A servicios De calidad En primer lugar Y en segundo lugar Degradar El servicio Que ya recibe La educación Para pobres No debe ser Educación de calidad Estamos volviendo A ese criterio Pero insisto Esto no ocurrió Hace dos semanas Que a Martínez Se le ocurrió Que hay que bajarle El presupuesto A las universidades Viene ocurriendo Hace casi tres años Ahora ¿Quién maneja Todo esto David? Tenemos un presidente Que casi ni se lo ve Que está Ausente Que incluso Ha expresado Un cierto miedo Frente al problema Del coronavirus Es más bien La figura Que está ahí Pero Casi todos Tenemos la conciencia De que no es El que está moviendo Los verdaderos hilos De las decisiones Tan dramáticas Que se están tomando Ahora ¿Quién las está Tomando David? Bueno Es algo así Como una corporación Digamos Es decir De varios intereses O sea A ver ¿Qué ha ocurrido? Yo lo resumiría Así muy rápido El Ecuador Y vos eres Un gran conocedor De la historia Del Ecuador Y me darás la razón El Ecuador Se ha caracterizado Por tener siempre Gobiernos débiles Y un Estado débil Si uno hace el análisis Solo de la historia Del siglo XX Son contados Con los dedos De las manos Los gobiernos Que lograron Terminar sus periodos Por esa Profunda inestabilidad Esa incapacidad De que las élites Se pongan de acuerdo En sociedades Capitalistas Y demás Lo sabemos El Estado Funciona a partir De los acuerdos Que puedan establecer Las élites Y de las presiones Que puedan establecer Las clases populares Los sectores De trabajadores Sobre esas élites En el Ecuador Nunca hubo Acuerdo entre las élites Un acuerdo sólido Que diga Bueno, nuestro proyecto De países A, B o C Y eso generó Una forma muy peculiar De hacer política Es decir Poderes fragmentados Y regionales Locales Poderes gremiales Corporativos De todo tipo Que se juntan En el Estado Y llegan a acuerdos Casi siempre temporales Parciales Para sostener A un gobierno O para Votar La novedad Ese tipo de política Es la que ha vuelto El correísmo Trató de romper Esa política Estableciendo Cierta autonomía Del funcionamiento Del Estado Etcétera Pero con Moreno Vuelve Esta forma de política La novedad Es que por No sé si por primera vez Quizás estoy exagerando Si digo por primera vez Pero De un modo Muy excepcional Se ha logrado consolidar Un pacto Entre estos distintos Fragmentos de poder Que hay en la sociedad Ecuatoriana Un pacto muy estable Y muy sólido En estricto sentido Lo que podríamos llamar Un pacto hegemónico En el caso Ecuatoriano Se ha visto En estos tres años Si no por primera vez Al menos Como una de las Muy raras veces Muy excepcionales Ocasiones En las que ha sido posible Que se pongan de acuerdo Para sostener a alguien Lo que quería decir Es que la consecuencia De eso Es que entonces No importa Quien esté al frente Hay unos acuerdos Mínimos Que son llevados A cabo Inclusive con Disputas internas Disputas palaciegas Dámémosle de esa manera Entre ciertos grupos Y ciertas facciones Pero que en realidad No tocan Lo de fondo En lo de fondo Hay un pacto Muy sólido Te doy solo un ejemplo Para entender a qué me estoy refiriendo Viste las portadas Supongo que las viste Pero viste las portadas De los periódicos De hoy día Y los comentarios Y los editoriales Respecto a las leyes Aprobadas al fin de semana Todos dicen Lo mismo Exactamente Lo mismo Todos aplauden Las medidas Apoyan al gobierno Y aquí Ni la agenda neoliberal Ni la concentración De poder Y la deriva autoritaria De Moreno Han sido cuestionadas Inclusive por esos Esos Entre político Periodistas Esos híbridos raros Que tenemos en el Ecuador Que no terminan de decidirse Si hacen periodismo O hacen política Inclusive esos que En esta semana Se agitaron mucho Y se rasgaban Las vestiduras Cuestionando al gobierno No Cuestionaban ciertas formas Ciertas cosas mínimas Cierto Lo que había Y era un recuerdo Carlos Vera Carlos Carlos Vera Para plantear Que ya debe de irse Primero le hace una alabanza Lo califica Del gran demócrata Que recuperó La democracia Otra de las cosas Que me parece David Que está pasando Sucediendo Es que Las elecciones Presidenciales Las elecciones generales Están ya Golpeándonos la puerta ¿No? Hemos ya entrado Al último año De este gobierno ¿No? Sabemos lo que significa El último año Y Las elecciones Están ya Aquí No estamos muy descuidados Pienso yo En las tendencias Como más progresistas En las tendencias Que pueden plantear Un punto de inflexión En 2021 No hay como un descuido Frente al tema electoral No hay Yo por lo menos Tengo la sensación De que están Tomándose la cancha Perfecto a la derecha Sí Sí, sí, sí Indudablemente Pero A ver Ahí yo haría Varias reflexiones Porque Creo que Más que descuido Porque yo más bien Siento que en ciertos sectores Hay una urgencia Por decidir Las elecciones Quizá no hay No se han puesto Un poco más acuciosos En la necesidad De encontrar mecanismos Para ya ir tomando decisiones Pero sí noto Un sentido de urgencia De ya vienen En las elecciones Hay que organizarnos Etcétera, etcétera Muy fuerte No sé si es descuido Yo diría Y quizá va a ser Tanto duro Lo que voy a decir Creo que hay ciertas posiciones Equivocadas Frente A cómo enfrentar Este problema En mi Triste y humilde opinión Como se suele decir De quien está metido En la política de lleno Y quienes están metidos En la política de lleno Tempran que ver Y podrían Cuestionar Y mostrar Que estoy equivocado Pero a ver Estamos partiendo De un supuesto equivocado Me parece Y es creer Dos cosas Suponer Los presupuestos Que a mi modo de ver Al menos deberíamos Relativizar Primero Suponer que va a haber elecciones En 2021 Y segundo Suponer que Esas elecciones Van a ser libres Y democráticas ¿Por qué digo? Puede ocurrir que sí Pero digo Sabemos que no hay garantía Y me parece Que mucha de la gente Que está apresurada Y que dice Ya definamos candidatos Por ejemplo Y hay algunos Que ya muy acusosamente Se lanzan de candidatos Por su cuenta Parecieran intentar Ya estar en campaña Aunque sean ellos solitos Y aunque nadie Les haya dicho Sí, si ustedes son Nuestro candidato Y están en eso Y no hemos discutido ¿Qué vamos a hacer Si lo otro no es viable? Porque me parece Que en el caso De los sectores Progresistas En el Ecuador Producto de Lo que fue El correísmo Particularmente Se generó Una marca Política Que creo que es El momento Sobre la que En este momento Debemos reflexionar Y analizar Con más detenimiento Que es este Electoralismo Y Creo que tenemos Ahí que hacer Una reflexión básica El momento Que estamos viviendo No tiene Nada que ver En términos políticos Con lo que vivíamos En los años Del gobierno El correísmo Donde se podía Ganar elecciones Y demostrar Que había legitimidad Eso Dejó de ser O sea Desde Trujillo En adelante Eso dejó de ser Estamos viviendo Para decirlo Con una expresión Que usaba Agustín Cueva Que me gusta mucho Y que es un modo elegante De decir lo que estamos viviendo Estamos viviendo Una democracia restringida Absolutamente restringida Tremendamente estrecha O sea El marco de acción Democrático Que hay ahí Para los sectores Subalternos Para las clases populares Para los trabajadores Para los pequeños Y medianos empresarios Para todo el mundo Es prácticamente nulo Por eso es que La mayoría de gente Está en contra De las medidas Que toma el gobierno Y el gobierno Y todo el orden institucional Hace todo lo contrario En octubre Masivamente El pueblo ecuatoriano Les dijo en las calles No les dijo Quiten el subsidio De los combustibles Esa fue la interpretación Que la dirigencia La Conalle Y ciertos ideólogos Le dieron La gente en la calle Dijo No más neoliberalismo Paren con esto En octubre Y el gobierno Lo que ahora hace Es profundizar eso ¿Hay algún canal Para mostrar Nuestro descontento democrático? O sea ¿Un canal democrático Para mostrar Nuestro descontento? No, ninguno Están cerrados todos ¿Por qué hago esta reflexión? Hay quienes me han acusado Cuando han oído esta reflexión De que soy muy pesimista De que hay que tener optimismo Y yo creo que hay que tener optimismo Y construir alternativas Políticos Pero no hay que ser ingenuo Porque las ingenuidades Los deban a cometer errores políticos Voy a mencionar uno Que cometió el correísmo Por ejemplo Por esa ingenuidad Y por esa compulsión electoralista Creyeron que era buena idea Apoyar al cura Tuárez Por ejemplo Y era porque Ya en ese momento Se evidenciaba que No estábamos entendiendo Que el campo político Y el campo de la disputa política Había cambiado significativamente Y ahí O sea Quisiera a partir de ahí Hacer dos reflexiones Sobre lo que me parece Digo Creo que hay que estar preparándose Para las direcciones Indudablemente Date prisa un poco Perdona la advertencia Porque veo que no nos queda Muchísimo tiempo Sí, sí Lo hago muy rápido O sea Lo primero es que creo Que hay dos cosas Sobre las que Los sectores progresistas Particularmente El correísmo Por una parte Que indudablemente Es una de las fuerzas Políticas importantes ahí Creo que de otro lado Las bases del movimiento indígena Sobre todo Que demostraron en octubre Su fuerza y demás Y que están Digamos Disputando también El espacio político Deben pensar en dos cosas Pero me quedaré O sea Sobre todo con el correísmo Que creo que es quien Ha apuntado más A las elecciones Y es primero Su grave defecto Que fue señalado por todos Pero que ahora Ha costado muchísimo Su absoluta deficiencia En términos de organización Política Es decir Si este no es el momento Para empezar a construir Organización política En el sentido fuerte Yo no sé cuál es el momento Muchos de los desastres Que han ocurrido aquí Son En cuanto a los errores Internos del correísmo Todos sabemos Que recibieron ataques De fuera Pero también Hubo errores internos Y te voy a decir uno Del que hemos hablado tanto La traición política En Bolivia Este especie De neofascismo Que fue el que se tomó El poder en Bolivia Amenazaba a los dirigentes Del MAS Y a los militantes Del MAS Con quemarles las casas Y la gente decidió No traicionar a Evo Y acá La primera de bastos Medio bloque Se fue Eso no tiene que ver Con una cuestión moral Etcétera Tiene que ver también Pero digo En política Me parece que tiene Mucho que ver Con cómo funcionan Y operan Los mecanismos organizativos Que eran totalmente ausentes Y que por eso Fue tan fácil Desmantelar el partido David Y bueno Dale, dale Si puedes hacer 20 segundos Dale Y la otra idea Que es Hay que repensar El proyecto político La crisis es de tal profundidad Que pensar en el reformismo Y solo en recompener El Estado Y no sé qué Eso es apenas Un punto de partida Sobre todo En términos de Cambiar la correlación De fuerzas políticas Que es la gran lección De estos tres años Tendremos que hacer Una segunda parte De este encuentro Por suerte Te podremos llamar Y convocarte Y aprovechar De tu generosidad Veo angustiado Que se va a cortar Y estas máquinas No perdonan Agradecerte mucho Por haber aceptado Nuestra llamada No, un gusto Un gusto como siempre Javier Un saludo a Bratano David Chávez En esta entrega De Palabra Suelta Nos vamos A usted Siempre le agradecemos La compañía Pásenla bien Un saludo a Bratano 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 Un saludo a Bratano